Bueno chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos para el canal y estamos aquí del otro día de un nuevo vídeo. Y bueno gente, el vídeo está aquí, el mejor método que podéis utilizar a día de hoy para subir mucho más rápido el nivel del pase de talla y el nivel de vuestras armas en DMZ. Así que muchales, dentro de todo esto, poneros cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Buff Game. Buff Game es una aplicación que nos permite ganar dinero mientras jugamos. O sea que con esta aplicación lo que podemos hacer es que mientras nosotros jugamos a cualquier videojuego, podemos obtener diferentes tipos de recompensas como tarjetas de cualquier juego. Simplemente lo que tenemos que hacer es que cada día nos darán unos desafíos diarios y mientras nosotros jugamos a cualquier juego que esté disponible en esta aplicación, empezaremos a ganar una serie de puntos que luego lo podemos canjear con cualquier tarjeta o cualquier recompensa que tiene disponible la página. Así que aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado os dejaré el link directo en el que podéis descargar esta aplicación para Play Store, App Store y PC. Ahora sí, no me rollo más y vamos ya con el vídeo. Ahora sí gente, una vez que estamos aquí dentro del lobby de DBZ, algo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo recomiendo que para este método jugues con compañeros, que jugues con amigos para que de esta forma, por si por casualidad os mata algún jugador o algún bot en la partida, pues que tengáis a alguien que os pueda reanimar, aunque ya os aviso que este método lo podéis hacer en solitario sin problema. Y ahora sí, un hecho de todo esto, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es iniciar una partida en Almatra. Ahora sí gente, una vez que estamos aquí dentro de la partida, ahora lo que tenemos que hacer ya el primero vamos a aplicar ya el truco de este vídeo. Ya que este truco es muy sencillo de hacer y se os va a hacer muy fácil y muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a una zona donde hayan bastantes bots en la partida y simplemente lo que tenemos que hacer es matar bots. Ya que actualmente como aún sigue activo el evento de puntos dobles, pues por cada kill que nos hagamos por bot nos darán 200 de XP, que eso para simplemente matar un bot es bastante XP. Y además gente, cuando vayáis matando bots, pues os darán fichas, que esas fichas sirven para el evento de trofeos y que estas fichas simplemente lo que hace es que cuando cojamos las fichas y luego las guardemos en este sitio, pues nos dará mucha más XP y que de esta forma pues simplemente cogiendo fichas y guardarlas, pues cuanta más XP pues mucho mejor. Y ya por último gente, aparte de mirar el vídeo, si queréis subir el pase de batalla, pues esto es muy positivo, ya que lo bueno es que como estaremos matando bots y estaremos ahí jugando la partida normal, pues estaremos aguantando. Y si aguantamos mucho más en la partida, pues nos darán más XP de cara al pase de batalla. Y ahora gente, os voy a mostrar cuánta XP conseguí en esta partida aplicando este simple método y como podéis observar, pues conseguí una ficha y media del pase de batalla, que eso para simplemente jugar una simple partida, pues está bastante bien y luego obtuve bastantes niveles de mi nivel de cuenta y de alguna arma que subí en esa partida. Así como chavales, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si os ha gustado, sugerir si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.